Autoridades ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que conduzca al asesino del exfutbolista César Augusto Polo Tafú, más conocido como Champions. En un comité de orden público, la alcaldía de Valledupar acordó ofrecer una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita dar con la ubicación, captura y judicialización del asesino de César Augusto Polo Tafú, de 42 años, es futbolista que fue asesinado en medio de un atraco en el centro de la ciudad. Como se recordará, César Augusto Polo Tafú, mejor conocido como Champions, para el momento del hecho caminaba por la carrera séptima y justo frente a la librería Tauro, fue interceptado por un delincuente, lo apuntó con un arma de fuego y le disparó en el cuello. Polo era el administrador de algunas canchas sintéticas en el municipio y residía en el barrio Kennedy de esta ciudad. Para el momento de los hechos, se presume que el exfutbolista se encontraba realizando diligencias personales y el delincuente intentó despojarlo de su bolso, a lo cual opuso resistencia y resultó gravemente herido, muriendo el pasado 26 de septiembre en una clínica de Valledupar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!